¿Cómo se forma una visión? Todos los líderes exitosos coinciden en que la visión es la brújula y el motor para toda la organización. Lo extraño es que no haya seminarios ni universidades que ofrezcan cursos sobre cómo desarrollar una visión. La razón es muy simple y es que no hay un camino único e infalible para crear una visión. Cada líder ha desarrollado su propia visión a su manera, a veces de un modo racional y objetivo, pero en la mayoría de los casos intuitiva y subjetivamente, es decir, que de manera personal el líder ha ido entendiendo y viendo esa visión a largo plazo. En algunas oportunidades la visión llegó con la velocidad de un fogonazo de inspiración, pero en la mayoría, recuerde siempre, en la mayoría, la visión llega como resultado de un largo proceso de estudio y meditación. Vamos a ver ahora cómo se forma una visión personalmente. Esta es la visión que se va a producir en el líder, en la persona del líder. Número uno, pídale a Dios que prepare su corazón y abra sus oídos y sus ojos, porque si no tenemos la ayuda de Dios, no vamos a poder alcanzar aquella visión que Dios quiere que nosotros podamos llegar. Dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 1 La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué le parece? Tal vez podía yo imaginarme un desierto, no hay palabra de Dios, no hay visión. El pueblo no sabe qué hacer, a dónde ir. Hay una sequedad. Qué terrible es, qué fatal es cuando la palabra de Dios escasea y no hay rumbo, no hay dirección. Más que una declaración de la realidad, este verso parece que muestra un triste epitafio de la nación judía. Samuel, sin embargo, comenzó a hacer su parte. Empieza la palabra al llegar a Samuel. Y en ese momento serán como las lluvias de bendición que caen del cielo sobre una tierra árida. Sin embargo, Samuel comenzó a hacer su parte. Sirvió en el tabernáculo con integridad y dedicación. Cuando llegó finalmente el gran día en que la voz de Dios le llamó con claridad y el joven ya estaba listo. Solo le faltaba un breve consejo de parte de su más experimentado mentor. Y le dice, cuando el Señor te hable, di, habla Señor porque tu siervo oye. Y el resto fue ya la obra de Dios para que pueda llegar la bendición a Israel. Si usted está inseguro tocante al plan de Dios que tiene para su vida y servicio, si no tiene una visión personal de la contribución que debe hacer para el avance del reino de Dios, entonces el consejo de Elí a Samuel debe ser su pronto comienzo y su punto de inicio para saber a dónde va a ir. Es decir, usted debe clamar a Dios y decir, habla Señor porque tu siervo oye. Dime qué es lo que quieres que haga en este mundo. Dime qué es lo que tú tienes preparado para mí. Mis hermanos, no podemos estar sin rumbo. Debemos clamar a Dios para que podamos desarrollar, tener una visión en este mundo. Imagínese una persona sin visión. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué es lo que busca en este mundo? El primer paso para desarrollar nuestra visión personal, comienza mirando muy dentro de nuestra alma. Respondiendo si por sobre todas las cosas de esta vida, estoy ansioso por saber cuál es la visión que Dios quiere que yo haga. ¿Qué visión me quiere dar? Dios nunca dará una visión a hombres y mujeres ciegos y sordos a su voluntad. Muy bien, eso debemos tenerlo claro y es una gran advertencia. Si nosotros no entendemos las verdades de Dios, si nos cuesta todavía entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿cómo podremos tener una visión? Con un segundo punto, estudie la Biblia para desarrollar un entendimiento del corazón de Dios y de cómo ha obrado a lo largo de la historia. Decíamos anteriormente que, en algunos casos, la visión llega con la velocidad de un rayo, o sea, viene de manera rápida, imprevista, quizás no lo buscaban, pero llegó la visión. Pero en la mayoría de los casos, la visión es como resultado de un largo proceso de estudio personal, mediante el cual la mente acumula una gran cantidad de conocimientos y comprensión acerca de un asunto en particular. De modo, mis hermanos, que en primera instancia la visión no se va a producir, por lo general, en cinco minutos, o en siete minutos, o en ocho minutos de una oración. Esto involucra mucho tiempo, mis hermanos. Esta visión podría tardar incluso años en poder producirse, ya que debemos entender, comprender la realidad de lo que estamos viviendo, la realidad en la que nos encontramos. Dios nos debe mostrar qué es lo que quiere para el futuro. Y esto nos cuesta, mis hermanos, entenderlo. El individuo ha estado considerando cuidadosamente las posibles opciones de un determinado contexto, y cuáles son las mejores direcciones a seguir. Si este principio es de aplicación en todos los campos del quehacer, ¿con cuánta más razón lo será para el reino de Dios? Claro, mis hermanos. Para que un médico pueda alcanzar a llegar a ser un profesional, no ha sido en unos cuantos días de estudio. Un médico tardará, por lo menos, unos diez años en llegar a poder consolidar su profesión, y poder haber generado esos ojos de un médico, las manos de un médico, la mente de un médico, para poder desenvolverse dentro de su campo. Y cuánto más en el reino de Dios, necesitamos introducirnos en su palabra, estar en oración, comprender la voluntad de Dios, cómo actúa, al presente, con cada uno de nosotros. Si este principio es de aplicación en todos los campos del quehacer, nuevamente, es decir, del esfuerzo, de la paciencia, del poder estar ahí, meditando en lo que hacemos, esto también será, y con mayor razón, en el reino de Dios. Número tres, disierna sus dones espirituales. Dios no lo creó a usted para frustrarle. Si Él lo escogió antes que la primera galaxia fuese tomada, y le ha otorgado capacidades específicas, es porque tiene preparada para usted una tarea específica en la cual sus dones florezcan y se sienta personalmente realizado usted, todos nosotros, y, al final, Dios glorificado. Mis hermanos, conocer nuestros dones nos pueden ayudar a comprender cuál es la visión a la cual queremos alcanzar o debemos alcanzar según la voluntad de Dios, que Él ya lo preparó de antemano. Dios es tan consciente con sus principios que, si a usted le otorgó, por ejemplo, el don de evangelista, sería muy raro que le dé una visión para que llegue a ser profesor de griego y hebreo. Por ejemplo, en este caso, si alguien es llamado para el evangelismo, no va a poder ser un eudito en griego y en hebreo, podrá conocer algo, pero no va a dedicarse enteramente a ello. Dones espirituales y visión caminan permanentemente entrelazados, pese a que muchos no reconocen esta realidad, pese a que a muchos todavía no conocen sus dones espirituales. Mis hermanos, es un momento para poder meditar en el Señor. ¿Qué es lo que Dios le ha regalado? De seguro que la visión que usted va a seguir va acompañada junto con ese don o con los dones que ha sido o que has recibido de parte de Dios como un regalo. Número 4. Evalúe la guía de Dios en oración y pida por una visión específica. Habiendo puesto la base del conocimiento del plan de Dios, habiendo discernido sus dones espirituales, y una vez que su corazón esté listo para obedecer, si la visión aún no aparece, si es que no hay nada todavía, si es que hay un silencio divino en su vida, en su corazón, es hora de volvernos en oración a Dios y pedir que nos devele su propósito específico. Dios muéstranos qué quieres hacer, Padre, en este lugar. ¿Qué quieres hacer con mi vida? Es un momento de poder clamar a Dios. Y a semejanza de Daniel, cuando buscó entender el propósito de Dios para su nación, muchas veces el ayuno también y otras prácticas que hacemos piadosamente pueden llegar a ser un ingrediente poderosísimo en este proceso tan particular de poder comprender la visión específica. ¿Qué quieres hacer con mi vida?